No esperaba este efecto Forma audaz Qué impresión No es simétrico, perfecto Es único ¿Quién sabrá Si es inspiración? Ven aquí, ven aquí Bien dicho Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Mis brazos frotan rosas Flor de mayo por el patio Mis poses muestro hermosas La mejor sonrisa en labios ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás yendo? Lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta Lo que me iba a surgir Nadie va a impedir Un huracán de jajarandas Por subir Sí Y enredar Suena bien Palma de cera llena el aire Y va escalando en expansión Será inspiración Será inspiración Una magnífica rocío de sol Pero es carnívora Será con precaución Yo quiero emocionarme con mi versión No basta ser bella Hoy descubriré Quién soy Tus ojos se abren Al fin de este sueño Podrás despertar De ser original Solo he visto tus flores brotar Pero adoro mirarte volar Comienza a elevarte hasta el cielo Y alcanza el sol Un huracán de jajarandas Por subir Sí Y enredar ¡Crees que! Palma de cera llena el aire Y va escalando en expansión ¿Qué más? ¿Qué más? Irremediablemente aquí Viviendo ahora en el momento No hay tiempo es momento Lo que yo haría al comprender Que quiero ser imperfecta Pero así estaré bien Y no hay modo venga a ver Descubrirás Descubrirás ¡Qué locura! Descubrirás ¡Qué locura! Descubrirás Pase en paz Caminar Con claridad Te abre el camino Y tú me has dado Dirección Será inspiración De determinación Será inspiración Nueva creación Será inspiración Tres 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 Música Tres